Mi amor, debes saber que antes de encontrarte yo ya te conocía, ya te acariciaba a ti empezaba mi amor hacia tu mirar que no me vio pero yo te nombraba en mis noches con gran ilusión y así me despertaba a la ternura, a tu ternura y fuimos por el camino muy juntos muy juntos el alba sonriendo amaneció segura de que serías en mi soledad ternura y sé que al fin del tiempo que murió más allá del sufrir y del dolor más allá de la noche y el sol está tu gran amor entonces renací a la ternura a tu ternura después otra vez a caminar muy juntos muy juntos en tus pestañas más yo ya te soñé más yo ya te soñé al llegar mi juventud el tiempo el tiempo que viví sin la ternura sin tu ternura y aún más allá de la ternura y aún más allá de nuestros sueños vivían muy juntos muy juntos muy juntos muy juntos muy juntos y aún más allá de nuestros sueños y aún más allá de nuestros sueños Gracias.